a veces se encuentra uno con equipos o bien león bien de pérez 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 atención aquí va sager para gol para gol para gol se acomoda se acomoda y para el que le pegue yo creo que pérez pérez están esperando amoroso cerquita está john pérez la tiene amoroso 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 cerquita para vamos al cobro de john freddy pérez se puede empatar el juego señoras y señores hinchos del leopardo va a pegar león freddy pérez pierna derecha la clavó atentos todos ya dio la orden don guilda quinta aquí está pérez 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 y Gracias por ver el video. 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 ¡Freddy Pérez y Washington que la saca el tiro de esquina! 3-6 de Nacional, 3 de Bucaramanga ahora, engancha a John Freddy, 4 de Bucaramanga, se sumó uno y ahora aparece un quinto que Rodríguez, el impacto de Pérez, el arquero, qué buen zapatazo sacó John Freddy. Sí, fue una buena decisión. Bien, resulta, remata Reina, en el área queda para John Pérez, recupera la pelota Martínez, está en el área, le queda para John, Pérez que remata, Wallens que tiene que tirarse dos fiertos para... ¡Vamos! 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 El equipo Sabanero Pérez para meter y este hombre la mete siempre como con la mano El balón que va en dirección de quien aquí caía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!